El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe desesperar No suele ni avisar Mientras el amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Que yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Que yo no sé qué hacer ¿Se puede saber qué hace usted aquí? Vengo a hablar con Tomás ¿Está ese Mequetrefe? Sí, sí, el Mequetrefe está acá ¿Puede subir? Subo Mire, 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 mire Un momento, quiero decirle No quiero hablar con usted No me abriguen No, no, me preocupes Está bien Primero, Tomás Primero Madre María, el primero Qué sorpresa todavía no Ninguna sorpresa Vengo a remacharle la cabeza Contra la pared Por lo que le hizo Malvina Por favor, no se excedan Usted sabe perfectamente Que conmigo está en veridad Además me molesta Sobremanera Que entre a mi casa Así gritoneando Cuidado Yo tengo muchas cosas Que contarle a Rosalía Como por ejemplo ¿Quién nos vendió La fórmula De nuestro nuevo producto? Bueno, pero yo lo que quiero Es que usted le pida Disculpas a Malvina Por todo lo que le hizo ¿Disculpas? Si a Malvina yo no le hice nada En todo caso Fue ella la que me cortó el rostro No, pero ella dice Que lo encontró Con mi sobrina Eva En su departamento ¿Me creería Si le digo Que no pasó absolutamente nada? Tuviste ese bomboncito En tu departamento De soltero Y no pasó nada Dígame Benjamín ¿Por qué Tengo Que quedarme yo? Bueno, porque yo Tengo que dar Una noticia Muy importante Y está relacionado Con mi análisis De sangre Si, así es Pero usted ya sabe No, no, yo no sé nada No Venga, don Benjamín Acompáñenme ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Doctor, ¿por qué se va? Ahora justo viene Se tiene que ir justamente Porque se acordó Que dejó un paciente Con la panza abierta Y lo tiene que cerrar Yo lo voy a llevar con el auto Si ese no es más rápido Venga, venga ¿Y el doctor Weisden? Se fue con Eva Pero te diría Que no confíes mucho En él, no, Nina Vamos El doctor Benjamín Es de los médicos Que se olvidan clavadas Las agujas En el traste De sus pacientes Pobre idiota ¿Le bajaste la soberbia De un hondazo? Por poco me besa Los pisantes Cuéntame la verdad Por favor, te lo pido La verdad Es con respecto a Eva Eso que le dijiste Con un cuento, ¿no? Vamos, vamos Cuéntame ¿Qué cara puso Malvina Cuando te vio En la cama con Eva? Pero yo no estuve En la cama con Eva Le perduró la vida Pobre bebé Lo tuyo es un metejo Un espadri Señor nuestro Vamos Vamos, por favor Tomás la verdad ¿Le aseguraste fidelidad? Está bien No, no, está bien Está bien, está bien Está bien Me voy, me voy Me voy Me voy Lo que pasa es que realmente Estoy muy preocupada con mi hijo Porque Bueno, siempre gripe Tras gripe Bueno, sí, yo la entiendo Pero Rosalía se va a enojar mucho Al no verme Ah, entonces va a estar siempre enojada Porque difícilmente lo pueda ver Yo quise decir que no Que se va a enojar Cuando sepa que me fui Porque tengo que hacer un anuncio muy importante No me digas que mi abuela Está embarazada No, por supuesto que no Ah, bueno Entonces se puede volver a la casa Y hacer el anuncio No, tiene que estar usted presente Ah, no, no No, no Va a ser imposible Porque yo tengo mucho trabajo Pero mucho, mucho trabajo Bueno, entonces Perdón Perdón ¿Se van a servir algo? Eh, un jugo de frutas Jugo Un café cortito ¿Qué haces acá? ¿Ese médico no volvió? No, no volvió Ay, ese estúpido seguro Que se dejó calentar la oreja Por la impécil de mi pena Pero, ¿me querés decir Qué pasa con ese tipo? Rosalía está que explota Le acercás un fósforo Y otra quiróxima Y ahora vos ¿Me querés explicar qué pasa? Ay, Elías, Elías Qué iluso Todavía no te enteraste Resulta que Eva No es Eva Es una impostora Ese médico Tiene los resultados Del estudio que le hicieron Con el ADN Ah, por fin Por fin voy a poder sacar Esa rastrada de esta casa Y de una buena patada En el traste Esa cretina Me la debe Me la debe ¿A dónde vas? Toda la mañana estuve buscándote Por favor, Zacarías Anoche te vi con el Finolicese Ah, sí Con Laureano No quiero volver a verlo cerca tuyo ¿Entendiste? ¿Por qué no? Soy una mujer libre Libre un cuerno Vos sos mía ¿Está claro? No firmé ningún papel Por ahora Me pertenezco a mí misma Después de tantos años Me venís con papeles ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.